Soy la pieza que le falta al puzle para terminar Un barco que se hunde en plena mar Soy un árbol sin hojas en pleno mes de enero Un perro sin dueño en busca de un hogar Un pájaro sin alas intentando coger vuelo Quiero ser feliz como un niño pequeño Pensar que un sueño puede hacerse realidad y celebrar cada día que queda como el año nuevo Volvería a mi ciudad otra vez invierno, treinta y tantos años cada vez más viejo Cometo horrores porque nunca fui perfecto, aprendí de los mayores, de valores y respeto Otro folio más, a ver si nos vemos lo de siempre, las palabras se las lleva el viento El tiempo que se va entre tanto pero me llamaron loco cuando los locos son ellos Pregunta y aprende que nadie nace sabiendo De este momento ya nos estamos muriendo La vida se mamban, hermano, aprovecha el tiempo Vigila esa pena, te está matando por dentro Así somos los demos, mira, no nos envejecemos Ya cualtea mi hermana siempre, pero pilla lejos A fuego lento deja de serla con lienzo Yo vivo soñando así, ya nunca amaré viejo Ya vas entrando, vas girando en la espiral Como el ser vivo que nace, que comienza a respirar Te lo lanzo al pecho, sé que lo puedes notar Hay palabras afiladas, pueden llegar a cortar No hubieras imaginado lo que debas encontrar Por eso yo ando siempre en sentido contrario Ya vivo sonámbulo, no creo que despierte Yo vivo sonámbulo, no creo que despierte Yo vivo sonámbulo y siempre muero tenerte I'm incredible I'm in the place, keep talking with the wrong one I'm incredible Coming straight from the underground Yo vivo sonámbulo, no creo que despierte Yo vivo sonámbulo, no creo que despierte Yo vivo sonámbulo, no creo que despierte Yo vivo sonámbulo, no creo que despierte